¿Qué es el mercado gris? ¿Y por qué algunas marcas en México están bloqueando celulares? No te muevas porque aquí te cuento toda la información acerca de Samsung, Oppo y Motorola que se han unido a los bloqueos de celulares de teléfonos que han sido comprados en el mercado gris. Comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Bae. Bienvenidos a este nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre tecnología, pero precisamente sobre un tema que recientemente se está convirtiendo que está causando mucho ruido sobre estas acciones que están tomando algunas empresas como Motorola, Oppo, Samsung, en donde están publicando comunicados y están empezando a bloquear ya incluso esos celulares que fueron comprados en el mercado gris. Así es que si tú tienes dudas, si tienes alguna de estas marcas y estás pensando, investigando si van a ser bloqueados o no en el territorio mexicano, no te muevas porque en este video te voy a explicar completamente de qué se trata el mercado gris y por qué es que las marcas están tomando acciones en su contra para poder detener este tipo de comercio. Y obviamente antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que llegas a un video mío, por favor te pido que te quedes, que dejes tu me gusta, de tus comentarios, que lo compartas para que más gente esté enterada sobre este contenido. Y pues nada, si tú ya eres un suscriptor habitual, muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Y pues ahora sí comencemos con este tema del mercado gris y el bloqueo de celulares en México. ¿Qué es el mercado gris y por qué recientemente ha estado causando bastante ruido este tipo de mercado? Es básicamente la comercialización de diferentes productos tecnológicos, llámese celulares, tablets, relojes inteligentes, computadoras, laptops, tecnología en general, que básicamente son comprados en otros países como China, como la India, cualquier otro país, y que obviamente de aquel lado del mundo están mucho más baratos debido a diferentes impuestos, debido a diferentes reglamentaciones. Entonces, estos equipos se supone, y es lo que ahorita están tratando de aclarar con toda esta controversia, se supone que estos equipos no cuentan con las certificaciones para poder ser distribuidos de manera oficial aquí en México, así como tampoco, por ejemplo, en el caso de los celulares, no están adaptados correctamente para el uso de las diferentes antenas, las diferentes compañías telefónicas que están funcionando en el territorio mexicano. Y básicamente esto vendría siendo el mercado gris, que, bueno, ya hemos escuchado bastante, así es que yo quería hacerte este video para comentarte acerca de este tipo de contenido. Y para ser más concretos, te voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, del mercado gris, podemos encontrar tiendas online como Doto, como Telmov, como AliExpress, obviamente, incluso el mercado libre, Amazon también podría incluir este tipo de mercado gris. Y es básicamente estos distribuidores que están vendiendo teléfonos de marcas, en este caso como Samsung, Oppo y Motorola, que obviamente los precios no están a la par de los productos oficiales, en las páginas oficiales de estas marcas, porque, por ejemplo, ahí, no sé, en la página de Samsung, podemos encontrar el Galaxy S23 Ultra en veintitantos mil, treinta y tantos mil pesos, y si lo buscamos en Doto, si lo buscamos en Telmov y otro tipo de opciones, vamos a poder encontrarlo incluso hasta menos de veinte mil pesos, podemos encontrarlo en quince mil, trece mil pesos, y justamente, obviamente, el usuario lo que está buscando es como tener un buen equipo, pero si se puede ahorrar unos pesos, pues sería muchísimo mejor. Así es que justamente es lo que está ocurriendo con muchas personas, que prefieren pagar incluso hasta la mitad del precio por ese mismo equipo, pero que, desafortunadamente, ese dispositivo no está regulado ante lo que se pide aquí en México, para poder ser comercializado, para poder utilizar las diferentes redes de manera oficial, de manera correcta. Así es que esto vendría siendo el mercado gris, y justamente, ya que ahora ha causado tanto ruido, páginas ya como, bueno, tiendas online como Doto, ya ha publicado que se cuenta con una garantía naranja, en la que vas a poder, en caso de que tu equipo de alguna de estas tres marcas que estamos comentando haya sido bloqueado, vas a poder desbloquearlo con esta garantía naranja, por hasta dos años. Por otro lado, Samsung también ha dicho que, en caso de que tú hayas comprado un producto en este mercado gris, te van a poder ofrecer hasta el 30% de descuento, para que adquieras sus productos a través de su sitio oficial, a través de su aplicación de compras, y es así como puedas, obviamente, pues, cambiar ese equipo no oficial, por uno que sí esté dentro de la tienda de Samsung, pero, obviamente, este equipo que fue comprado en el mercado gris, va a quedar prácticamente inservible, o sea, va a ser un pizapapeles, va a ser un atrancapuertas, porque ya no va a funcionar para nada, únicamente va a quedar el mensaje de que vas a poder utilizarlo para llamadas de emergencia. No te va a servir para cámara, no te va a servir para juegos, no te va a servir para absolutamente nada. Así es que esto es un poco de lo que se está comentando actualmente sobre el mercado gris, y el bloqueo de estas marcas, Oppo, Motorola y Samsung, hasta el momento, que se han pronunciado acerca, opinado, sobre el llamado mercado gris. Por otra parte, marcas como Apple, como Huawei, como diferentes, Honor, por ejemplo, no han hecho comentarios al respecto, así es que hasta el momento se desconoce si se van a ir sumando a esta iniciativa de estar bloqueando este tipo de dispositivos no oficiales, no distribuidos de manera oficial en el territorio mexicano, y pues, a esperar qué es lo que va a ocurrir con estas otras marcas, que aún no se han hecho ningún tipo de mención sobre lo que está ocurriendo. Obviamente, usuarios se han empezado a quejar a través de redes sociales, han mencionado que van a acudir a las diferentes estancias, como la Profeco, para quejarse acerca de este tipo de acciones, pero también hasta el momento, como tal, el gobierno mexicano no ha hecho ninguna mención al respecto, no se ha pronunciado sobre lo que está pasando, así es que, bueno, esperemos que más adelante puedan ya emitir un comunicado de manera oficial. si esto es legal, si no es legal, qué está ocurriendo, si las marcas están en su derecho, o si están violentando nuestros derechos como consumidores, y no nos están permitiendo elegir dónde queremos comprar nuestros productos, los pesos que nos vamos a estar ahorrando al adquirirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez tú te has topado justamente con estas dudas, con estas cuestiones de por qué en ciertas tiendas online está muchísimo más barato que a través de las tiendas oficiales. Justamente yo hace algunos años adquirí un teléfono, el Honor 50, a través de Telmob, y en ese momento cuando el Honor fue lanzado, en páginas oficiales o en tiendas como Liverpool, estaba más o menos como en 16 mil pesos, 15 mil pesos, y a través de Telmobil me parece que me costó, no recuerdo si fueron 9 mil o 10 mil pesos, pero sí eran como bastante la diferencia que había entre la página de Telmob y las tiendas oficiales, lo que distribuía de manera oficial este nuevo celular que estaba llegando a México. Cuéntame, por favor, déjame aquí en los comentarios si tú te has topado con este tipo de situaciones en las que has visto o te has ahorrado unos pesos tal vez por comprar equipos, no sé, 5 mil pesos, 10 mil pesos menos, a través de este tipo de páginas, llámese Dotto, llámese Telmobil, llámese Aliexpress, por mencionar solamente algunas, incluso Mercado Libre, como te comentaba, o Amazon, por ejemplo, también yo lo he visto mucho con las Nintendo Switch, porque, no sé, en tiendas departamentales, la Nintendo Switch Online, OLED, perdón, está más o menos como en 9 mil, 10 mil pesos, y a través de estos portales, la Aspot lo hemos podido encontrar hasta en 5 mil, 6 mil pesos, e incluso menos, 4 mil y algo, así es que, no sé si también obviamente Nintendo vaya a hacer algo al respecto por la distribución de estos productos, que obviamente pues hablan de que son productos chinos, son productos japoneses, son productos que vienen importados de otro país, y que incluso, a veces los conectores que van hacia la luz, tienen obviamente diferentes entradas, y hay que utilizar adaptadores para poder manejarlos, para poder utilizarlos. Otra cosa que también se ha mencionado es que al gobierno tampoco le conviene este tipo de mercado gris, el llamado mercado gris, porque obviamente este mercado no está dejándole impuestos, no le está dando dinero al gobierno, lo que sí están haciendo las marcas, pues obviamente a través de pasar este tipo de diferentes regulaciones, pruebas, permisos, todo lo que tenga que ver, y una forma muy sencilla de poder verificar, así como de manera muy general, si tu equipo está reglamentado de manera oficial aquí en México, es que busques en la etiqueta de la caja, o incluso dentro de ella, que traiga las iniciales NOM, que habla justamente de las normativas oficiales mexicanas, así es que esa sería una primer prueba para que puedas tú verificar si es o no oficial, el equipo que adquiriste, como te comento hasta el momento, únicamente son las marcas Oppo, Motorola y Samsung. Pues es toda la información que tenemos hasta el momento, espero que haya sido de gran ayuda, espero que te haya servido, y si es así, por favor demuéstralo con un hermoso me gusta, te invito una vez más a que te suscribas a mi canal de YouTube para más contenido relacionado, voy a estar en constante movimiento investigando acerca de este tema, sobre la nueva información que vaya surgiendo, y te la voy a estar compartiendo aquí en mi canal. Gracias por ver este video, te mando un abrazo muy fuerte, yo soy Oscar Bae, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!